Bueno, amigos, qué placer. Estamos con Omar Juárez, que va a una pelea importante contra alguien que conocemos bien, el cubano Rancés Bartleomí. Cuéntame, Omar, qué significa esta pelea ante un veterano como Rancés, que ha sido campeón del mundo. No, pues es una pelea que yo quería. Yo quería esta pelea para avanzarme en mi meta de ser campeón mundial. Y yo tengo bastante respeto para Rancés, pero yo estoy confiado en todo el trabajo que yo puse en este campeonato y estamos listos. ¿Qué esperas de esta pelea? Si la ganas, ¿qué puertas pueden abrirse para ti, Omar? Pues nomás más cerca de ser campeón mundial. Y eso es uno de mis métodos, uno de mis sueños. Y vamos a dominarle esta pelea y luego vamos a ver qué pasa ya después. Cuando tú ves a Rancés Bartleomí, hombre alto, espigado, la experiencia, ¿cómo tú ves en tu mente la pelea contra Rancés? ¿Cómo crees que se va a desarrollar esta pelea? ¿Qué fuerza traes tú a esta pelea? Pues físicamente yo sé que yo voy a usar mi juventud. Yo voy a estar más joven, yo voy a estar más activo, pero también Rancés tiene bastante experiencia. Yo tengo que pelear bien inteligente y tuvimos este trabajo. Tuvimos trabajando así en este cambiamento. Trabajando agresivo, pero inteligente. Tú eres muy joven, Omar. Tú eres muy joven. Tú todavía, como que le dices, estás en la infancia del boxeo. ¿Cómo te has servido la experiencia? Sabemos que fuiste campeón nacional amateur, que fuiste un boxeador con cierta trayectoria. ¿Cómo vives? ¿Cómo sientes este momento? ¿Crees que ya estás en el punto dulce para arrancar hacia arriba? Sí, sí, claro que sí. Yo quiero ser ya uno de los top 10 de mi división y yo pienso que físicamente estoy creciendo. Estoy creciendo y estoy poniéndome más fuerte y pues estoy listo. Estoy bien ansocio para pelear y para enseñar al mundo quién soy. Este rembalón contra Raúl Rivera, el filipino. Ahora cuando tú ves esa pelea y después te levantaste bien, ¿qué pasó con Rivera? ¿Qué pasó allí que no cometerías ahora con Martínez? No, pues así pasa, así es el boxeo. Queríamos la revancha con Raúl Rivera también, pero no lo quería. Entonces tuvimos que nomás disciplinar, disciplinarnos mentalmente y seguir trabajando duro. Ahora, tú eres un muchacho que evidentemente perseverancia tienes, mucha. Estaba leyendo una biografía tuya y tú, de tus 30 primeras peleas, las perdiste casi todas, la amateur. Perdías, perdías, perdías. Hiciste el cuento de que te noquearon un par de veces en tu primera pelea. Otros hubieran bajado. O sea, cuando tú ganas solamente 8 de 30 peleas, otro dice, aquí no vengo más. Yo no vengo a coger golpe. Y tú seguiste. ¿Por qué seguiste a pesar de eso, Omar? No, nomás, yo quería enseñar que también los peleadores que están muy callados, que no hablan mucho, que todos no lo creen, que también se pueden con trabajo duro, con disciplina, con blood, sweat and tears, ¿me entiendes? Y yo quiero ser, yo quiero enseñar que todos lo pueden hacer. Bien, pues nada, Omar, sabemos que ya estás en los últimos minutos ya. Muchas cosas buenas, cuídate mucho y esperemos tu actuación contra el cubano Recebal Tiremi ahora en la cartelera de PBC. Mucha suerte. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, Martín.